Y PAM! En la cabeza, y PAM! En el pico, y PAM! En los ojos, y PAM! En los dientes, y PAM! En la oreja, y PAM! En la barbilla, y PAM! Por delante, y PAM! Por detrás. ¡Señor Dragomín! ¡Sí, señorita Milarón! ¡Hago mucho ruido! ¡Perdóneme! ¡No me he dado cuenta! ¡Ya dejo de trabajar! ¡Ay, la primavera ha llegado! Una habitación con dos ventanas. Sí. ¡Es un Belén en miniatura! Me gusta sentirle trabajar bajo la mesa. Me hace compañía. Me grata. No sabía si le gustaría. Hay gente que detesta estas cosas. ¡Ay! 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 ¿Cómo traduciría usted Trump al español? Estoy contento de vivir en su casa, bajo su mesa. ¿Comes, hablas, trabajas mientras un tipo de niño de no se sabe dónde virgolía tus piernas? Ese acabará un día dentro de tu campo. O debajo, que es algún perón. ¡Guay, guay, guay! ¡Guay, guay, guay! ¡Llámeme a volver! ¡Guay, guay! ¡Bresa, brisa, brisa, brisa! ¡Bresa! Me gustaría vivir al sol, en África, o en una isla del Pacífico. ¡Siempre a la caza! ¡Siempre en celo! ¡Y a la, a la aventura! ¡Sien preocuparse de nada! ¿Quién está de dormir? ¡La lengua, no! ¡No me corten la lengua! ¿Y este quién es? Es su primo. ¿Queda alguno más? No, es todo. ¡Qué coincidencia! ¡Ivo a ver a los monos y se encuentra con nosotros! ¡No! ¡No, no! ¡No quería decir eso! ¡No! 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 ¡No!